Ok, 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 a ver, muy buenas tardes amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este video de la Playstation Store En esta ocasión hay una oferta de... llamada totalmente digital Este es para Play 4 y luego nos vamos a fijar si hay para Play 3 también Así que comencemos Son dos, hay una que hay grandes ofertas de lanzamientos nuevos y futuros Hasta un 20% de descuento en pre-pedidos Y otro que es ofertas de juegos escogidas a mano para usted Un 50% de descuento si eres usuario normal y un 60% de descuento si eres usuario plus Primero vamos a comenzar con los de acá A ver, que tenemos acá para los pre-pedidos Tenemos el Pyre Tenemos el Xanderet Super Cloud Build Super Hot Fallen Legion Patapón Remasterizado The Lone Park El Outbreakers Hellblade El Nihok Dos Tenemos el Undertale para Play 4 El Outbreakers Matterfall Absolver Obduction Toothentail Y Last Day of June El último día de junio Estos son los juegos, las ofertas que hay Para juegos nuevos y futuros Para que hagan sus pre-pedidos En lo personal ninguno me llamó la atención Pero si tuviera que decirles Cuál sería piola de todos estos Yo creo que el Undertale se ve piola Para Play 4 A ver, y cuáles son los que están escogidos a mano Totalmente digital, ofertas de juegos escogidas Esta es ronda 1, va a haber varias rondas Así que vamos a ver primero en la ronda 1 qué tal está Tenemos el Amnesia Collection a 17 dólares El Darkest Dungeon Les recuerdo que los precios son para Latinoamérica Esta es cuenta peruana De repente si eres cuenta americana El precio va a ser más barato de repente Ya, para que no haya problemas Logan, porque a mí me sale más barato Porque me sale más caro Es por la región Esta es Latinoamérica Esta es cuenta de Perú Así que ya están avisaditos Tenemos el Fatal Fury Battle Archive Se ve bacán Screensheet Samurai Showdown Este también se ve bacán Los juegos de peleita me encantan Silent Century El Alchemy Yoast Beyond Ace Inversus The Escapist NBA Playgrounds El Late Chief 2064 Absolute Drift Ensemblance Deer Ester Dangerous Gold El Bar Gold Four Kings Puro juego indie no más The Four Kings Fun Super Combo Yo creo que hay que guardar mejor la platita Y esperar que salgan unos buenos juegos No hay que ser desesperado Tenemos Green Legends El Klaus El hermano de Santa Claus La Cops Laser Life Pan Adventure Este creo que es de la versión de Super Pan De Super Nintendo Pero este es para Play 4 Super Pan Cuando dispara esta su pistolita Y reviento como unos globitos Algo así Bacán ese juego Maquinarium Limbo And Inside Bundle Tenemos Perfect Universe Rock Band Schoolgirls 2 Encore El Stix Soma Snake Pass Uy me acuerdo Tipos con mensajes Tetra Minos The Banner Saga The Escapist Puro Escapist King of Fighters 2000 Tailor's Principle The Witness Cien FT Robot Worm Worm Battlegrounds Tenemos Anomalia 2 Brick Breaker Broforce Garou Había una película Light Action Bueno este tiene su anime Y la película Light Action De Garou Era piola El Galax Z Cosmic Stars Gnog El Goosebumps The Game Heroes of the Monkey Tavern Majong Laser Disco Inside Minutos Not a Hero En plus Plague Road Paranoic Penarium Raise their Sun Running Sheltered Puro Escapist Escapist Solitario Para Blade 4 Que más juega Solitario Yo malo juego En el Windows 10 Pero bueno Deslagrad The Last Blade 2 Titan Souls Worms Aniversario Aniversario Edition The Worms Tour de Francia Creo que los de Pelita Pasan piola Nada más Hasta la apnexia Puede ser Bueno y cada quien decide Que le gusta Así que espero que les haya gustado Este video de acá Estos son los que están Totalmente digital También hemos visto Las ofertas Flash Venta Flash Gracias por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego